Iniciamos una nueva normalidad en Barranquilla, así como lo ha hecho el mundo, así como lo está haciendo Colombia. Una nueva normalidad, entre comillas. COVID ha estado con nosotros por más de 150 días. Un enemigo silencioso, un enemigo que ha dejado afectaciones en la salud pública, en los sectores económicos y, por supuesto, afectaciones sociales e incluso culturales. Vamos a iniciar una nueva etapa, una etapa que está acompañada en un buen comportamiento ciudadano que se expresa en unos indicadores de salud pública. No nos relajemos. Si nos relajamos, cerraremos el malecón nuevamente. Si nos relajamos, no podemos ir nuevamente a los parques. Si nos relajamos, habrá desempleo. Habrán afectaciones en las empresas nuevamente. Si nos relajamos, regresaremos a medidas restrictivas. No hay nada que celebrar en este momento. Todos tenemos dolor en el corazón por las pérdidas de muchos barranquilleros, de muchos colombianos y de muchas personas en el mundo. Cuando utilizamos el tapabocas cubriendo boca-nariz, cuando nos distanciamos por lo menos un metro de las demás personas, cuando evitamos reuniones, cuando evitamos estar cerca o dentro de aglomeraciones, cuando nos cuidamos entre todos, nos protegemos a nosotros, protegemos a los que nos esperan en la casa, a nuestros padres, abuelos, hijos, hermanos. Protegemos a la ciudad y así Barranquilla avanzará sana y segura. ¡Gracias!